Una investigación diligente desde el primer minuto. Logramos la captura. La detención de este individuo. Todo lo que diga, pues, usamos en contra. Con este gesto desafiante terminó el escape de Dayonis Jr. Orozco Castillo. Trece días y cinco países recorrió quién fue el hombre más buscado de Chile y Latinoamérica. ¿Cómo fueron sus últimos minutos en el país? ¿Cómo logró avanzar? ¿Cuáles fueron sus paradas? Para entenderlo hay que volver al comienzo. 10 de abril y en ese entonces teniente Manuel Sánchez caía abatido en quinta normal. Uno de los delincuentes murió en el lugar. Tres escaparon en los primeros disparos, pero él, Dayonis, fue el último en bajar. Su escape pisando acelerador a fondo. Todos a graneros, cambios de auto y dirección al norte. Pero frenazo, sus tres compañeros de delito cayeron detenidos. En la serena se volvió a saber de él. Imprimió este DNI falso, nuevo nombre y nueva apariencia, listo para seguir avanzando. El objetivo, volver a su natal Venezuela. En Iquique encontró el lugar clave para concretar su salida. Ya hay otro ya que los que son ya particularmente, ya se lo aumenta pasar y lo hace pasar por otro lado. ¿Y el mismo vehículo te dejan en el otro lado? No, no pueden pasar. ¿Ya te dejan un paso no habilitado? Un paso no habilitado. ¿Y el pasajero se baja y...? Sigue su camino. Exactamente. ¿Y ahí puede cruzar a Bolivia? Sí. Conocido como el barrio boliviano, la pieza número 7 fue donde vivió sus últimos minutos en el territorio nacional, esperando para abordar un transfer. Esta imagen a la que tuvo acceso 24 horas de forma exclusiva, muestra el último rastro conocido de Dayonis en Chile, acompañado de una mujer, un niño y otro hombre. ¿Durmió acá? Sí, creo que sí. ¿Y en qué pieza durmió? En la 7. ¿En la 7? Sí. ¿Y cuánto rato durmió acá? Entró como a las 11 de la mañana y se ha debido ir como de 2 a 3 de la tarde. No se quedó a dormir, sino que se quedó como a descansar. Cerca de 10 mil pesos pagó para ser llevado hasta Colchane. Desde ahí las alertas internacionales se activaron. Pisiga y Oruro en Bolivia fueron ciudades por las que pasó casi desapercibido. Siempre se movió muy rápido y eso también nos dificultó la ubicación y la detención. Él prácticamente no descansaba o descansaba muy poco y iba tomando locomoción, vehículos para efectos de movilizarse siempre de la manera más rápido posible, entendiendo que debe haber sabido que lo estábamos buscando, obviamente. Una foto subida a redes sociales por su pareja lo volvió a colocar en el mapa. Esta vez en Ecuador, en la ciudad de Guaquillas. Ahí se pidió su extradición si era capturado. Está muy cerca la frontera con Perú. Hay un intercambio de comercio permanente. Alrededor de 20 mil personas son las que transitan por este paso, digamos, fronterizo. Sabemos, de hecho, si fue por pasos habilitados o por pasos no habilitados en esos países. Lo más probable es que él haya estado utilizando la identidad falsa que elaboró y que imprimió en la ciudad de La Serena. Sabíamos la posible ruta de escape. El problema era determinar a qué hora o en qué momento iba a pasar por tal lugar. Pero en menos de 12 horas la historia en Colombia cambió y si se pudo determinar los horarios y zonas donde pasaría, un control en ruta fue la clave. Fue dentro de uno de estos buses interurbanos que la policía controla y hace un registro de cada una de las personas que están en el interior y logra la identificación. Quiero notificar a los delincuentes, los que atenten contra las policías. En cualquier lugar del mundo las policías estamos muy unidas para que los que pretenden atentar o cegar vida de policías, aquí reaccionamos todos como una sola familia. La ciudad de Popayana fue el escenario de la caída del prófugo más buscado. En ese momento usted se ha capturado. Tiene el hecho de permanecer callado. Todo lo que diga, todo lo que está en su contra. Su imagen tirando besos a la cámara fue rápidamente difundida. Lo que recuerda lo ocurrido con su compañero Yolvi González, quien una vez detenido, sin atisbo de arrepentimiento, sonrió a la cámara. ¿Es solo un rasgo de arrogancia o existe algo más escondido? Podría ser que estén comunicando algo hacia miembros de la banda o también comunicando ello a la comunidad. Pero estas actitudes son modos operandis nuevos que están llegando a Chile, que vienen de otros países, específicamente de Venezuela, donde quizá a lo mejor matar a un policía en esos países puede tener un valor significativo. Un mensaje al resto de su banda o un gesto desafiante. Esta imagen causa el repudio, pero dicen no existirá impunidad para ellos ahora que toda la banda está detenida.